Hace el tiempo que no estaba tan contento Me envió por aventarme unos equilas No sé sentirme ya rodeado de mal y atriz Me acordé de tus canciones preferidas Dices de a ti que me tocaran cuatro copas Y de aquella tu canción un mundo raro Un dinero en la misma y otras otras Y me dio un teléfono a todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Que en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que ya en el fondo no muñozco Solo vivas, solo vivas pa' quererte Me acordé de aquella vez de enamorado Al mar de aquí le pedimos muchos sones Yo no sé por qué borracho te recuerdo Yo no sé por qué borracho te recuerdo En mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que ya en el fondo no muñozco Solo vivas, solo vivas, solo vivas pa' quererte Hace tiempo que no estaba tan contento Que me ayudó por aventarme unos sentidos Que me ayudó por aventarme unos sentidos Y de sentirme tan rodeado de mariachis Te acordé de tus canciones preferidas Dices de a ti que me tocaran cuatro copas Y de aquella tu canción un mundo raro Yo no sé por qué borracho te recuerdo En mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que ya en el fondo no muñozco Solo vivas, solo vivas pa' quererte Me acordé de aquella vez que he enamorado Al mar de aquí le pedimos muchos sones Cantamos, nos bailamos, vibramos Fui feliz es aquel par de corazones Recordando mis momentos más felices El mesero que me trajo otro tequila Fui quebrándose la joven entre mis manos Al mar de aquí le pedí las golondrinadas Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que ya en el fondo no muñozco Solo vivas, solo vivas pa' quererte